hola sabías que es muy importante que tomes en cuenta que todos los accesorios de tu vehículo usado se encuentran en perfectas condiciones te voy a mostrar son detalles que pueden sonar sencillo pero que al final del camino debes tener muy claro porque ya después que adquieres el vehículo hay aseguradoras que no es justifican cierta reparación por eso buscar toma muy en serio cada detalle de cada vehículo pero quiero ayudarte revisa que funcionen perfectamente todos los accesorios de los asientos cuando se reclinan la parte de masaje y un punto muy 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 de tomar en cuenta es las cámaras las cámaras de flex de estos carros modernos pues son bastante costosas en este caso aquí tenemos una lexus nx pero no quiero terminar este short sin decirte algo que tienes que revisar asegúrate que la cámara de retroceso se encuentre funcionando en perfectas condiciones depende del año en el carro que tenga su sonido de alerta para que te pueda avisar y que la imagen sea totalmente nítida solamente puedes conseguir este nivel de calidad en US cars las cámaras las cámaras las cámaras las lá fleas de nube de nuevo llamadas aviadas más grandes dentro de susружbas con sitios impedance y dentro de sus autoridades deышito observación que solo se muestran las cámaras de las cámaras de línea debate del siguiente adelante así que회� fuera alguien de lo másайтесь adoyaleasts como